Es algo que veníamos viendo entre el municipio y yo personalmente. La cuestión es así, estamos en vías de firmar un convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que consiste en que ellos nos brindan capacitadores para enseñarle a la gente a mediar comunitariamente. Esto es algo nuevo. Es decir, tomar herramientas de la mediación, pero no haciendo referencia a la mediación prejudicial ni a la judicial, sino particularmente en problemas cotidianos de toda la comunidad de Jesús María. ¿En este momento está destinada a personal municipal? Exactamente, personal municipal y de localidades aledañas también, de municipalidades aledañas que fueron invitados también. Y bueno, está encarado básicamente eso, identificar quiénes son los actores municipales que están más en contacto con la problemática comunal y que ellos sepan identificar el problema y darle una solución in situ, mediana entre las partes. En caso de no llegar a un acuerdo in situ, va a haber una oficina de mediación comunal a la cual se pueden dirigir, esa oficina pide audiencia de las partes en conflicto y les brinda una solución que pueden acatar o no porque no es vinculante. Es decir, eso, darle las herramientas al trabajador municipal para que frente a un conflicto entre vecinos sepa, aunque sea aconsejar una solución entre las dos partes y que las dos partes queden contentas. ¿Esta oficina de mediación municipal se sabe cuándo va a comenzar a funcionar? Todavía no tenemos fecha de inicio, estamos en vías, todavía le firme el convenio, así que va a ser dentro seguramente del edificio, no sé si municipal o el IMEI, y va a estar a cargo de una persona que en principio sería la doctora Mauri, no tiene una carga horaria así muy excesiva, por eso te digo, todos lo estamos viendo porque se puede hacer una vez por semana o dos veces por semana, depende de la cantidad de audiencias que vayamos teniendo, y todos estos registros de conflictos se van a ir cargando en una base de datos que se debe pasar sí al Ministerio de Justicia de la Nación, que después va a hacer toda una evaluación de la conflictividad, qué barrios son los que entran en conflictos, por qué, y hacen todo un estudio integral, digamos, de la conflictividad vecinal. La función sería como el viejo juzgado de paz o como actualmente funcionan los pueblos, ¿no?, que resuelve el problema. Exactamente, pero con más herramientas, porque esto es un curso de mediación propiamente dicho, tiene una carga horaria de 80 horas, son 5 meses, en la primera etapa es más teórico, se hace todo el tema, ellos traen el material, eso es importante, se hace todo lo teórico y en una segunda etapa empezamos con las prácticas, que se ponen conflictos reales, se ve cómo interactúan, a mí me contaban los capacitadores que han tenido experiencias muy buenas en otras ciudades, que incluso la gente que aún sin usarlo para conflictos vecinales, también aprenden lo particular, a manejar esto, un tema de gestos, de posiciones, de frases que a uno lo ayudan a llegar a un acuerdo, puede ser con los vecinos, puede ser en tu propia casa, eso me contaban. Para quienes no conocen tal vez tanto del tema, situaciones puntuales en las cuales podrían entrar. Claro, eso me preguntaron el otro día, en realidad eso se va a ir viendo, pero por lo que yo pude ver en campaña recorriendo los barrios, vos tenés el vecino que te dice, bueno, y la Muni tiene que hacer algo, porque el vecino de acá al lado tiene muchos perros o olores, ruidos, ruidos molestos, entonces, ¿qué es lo que hace generalmente la Guardia Urbana? Se acerca al vecino, lo intima primero oralmente, después se le aplicará una multa, y la idea es retirar, digamos, esa punibilidad, si es lo que le llaman así, y tratar de que las partes queden contentas los dos, pero hablando, que entiendan, por ejemplo, que el vecino que tiene olores o pernibales tiene que hacer algo, pero no por el otro, sino por él mismo, y bueno, y que las dos partes queden contentas. La otra parte del curso que es bastante interesante porque pedimos los dos, pedimos el de mediación comunal y el escolar, que yo considero, en principio, ya después veremos cómo se desarrolla, en el tema, por ejemplo, de bullying de los chicos, padres con directivos, directivos con maestros, maestros con padres, que hay mucha conflictividad, entonces la idea es descentralizarlo después de la Muni, entrar en los colegios, y que sepan solucionar los conflictos de otra manera. Gracias.